En áreas de la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa del municipio Granmense de Río Cauto, de forma experimental, los granmenses siembran por vez primera arroz con técnicas orgánicas. Nosotros no conocemos que haya otra experiencia de este tipo. Por tanto, para nosotros es muy importante el resultado que aquí se alcance. En próximas etapas vamos a crecer en un área mayor, queremos llegar a 100 hectáreas. La tunera de venida Granmense fabrica sus propios fertilizantes para mantener la vitalidad del cultivo. Donde solo tiene esta área que está aquí, con esta altura de este arroz, que tiene cascarilla, tiene estiércol vacuno y ceniza. Aquí se le agregan un compost de los que yo hago orgánico, que tiene miel, tiene pescado, tiene tricoderma, aflecho y tiene alcohol de arroz, que yo también lo hago. Esto es solo lo que tiene este arroz, que están viendo el tamaño, la altura que tiene este arroz orgánico. Luego de realizado el trasplante 68 días atrás, en un área que se utilizará estrictamente para producir semillas, la arrocera asegura que antes de finalizar julio podrá cosecharlo. Estoy dedicada a la siembra de arroz desde el 2008, y creo que voy a morir aquí sembrando arroz. Me da fuerza seguir aquí. Estar dentro del arroz es un orgullo para mí. Para tener un arroz orgánico hay que dedicarse a él, porque esto es una cosa que tú tienes que estar pendiente, si crece, si no crece, si tiene una enfermedad. Cuando no lleva fungicida ni oreja, es una cosa que si usted no le llega a él bien, él no puede tenerlo así como lo tengo yo. Son alternativas que buscan los extensionistas de la provincia de Granma, que junto a la experiencia de los hombres, continúan en su principal propósito, producir alimentos para la población. Campesinos como esta mujer siempre demuestran que se puede. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.